Una explosión se registró el lunes por la noche cerca de una toma clandestina de hidrocarburos en un ducto de petróleo mexicano en la comunidad del Duraz, nuestro San Agustín, en Hidalgo, ha confirmado el gobernador. El reporte de las autoridades señalaba la existencia de una fuga de hidrocarburos en la que presuntamente algunas personas se acercaron a sustraer combustible en una camioneta cuando se registró esta explosión. Hasta el momento no presenta ningún peligro para la población, expresó el gobernador, pero dijo, no podemos confirmar si el vehículo incendiado, habían personas en él. Esta es la segunda explosión de una toma clandestina que se reporta en Hidalgo en los últimos 10 días.